No, no me digas ya. ¿Cómo le van a preguntar eso? ¡La vuelta! ¿Es verdad que tuviste una cara con una vengadora? No me gusta hablar tanto porque ella es una persona casada y todo. ¿Es verdad que el cuento de no oficializar con Evelyn es puro show para facturar? ¿Es verdad que sigues hablando por tu ñol para seguir cobrando como extranjero? Rafael, ¿realmente algún día piensas llegar al altar? ¿Usaste el anillo de compromiso como capital de la app Migamarra, tu nuevo emprendimiento? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!